Muy buenas a todos gente, un tío aquí que es Jaffa427 ¿Cómo es la p***? Se me hizo un nuevo video para el canal de TV del juego Undertale La tercera parte Le gustó Sé que les gustó la TV P*** Ok, mejor Ahí vi que les gustó el anime ¡Otra vez! Ok, ya A mí me gustó La serie La segunda parte Le escondió mucha de risa En los Apix 6 Que dio Papyrus Así que vamos a comenzar por donde nos quedamos Y a ver ¿Qué pasa? Vamos a hablar Ok, ya está Un perro acaba de ir aquí con prisa y lleno de risa No para evitar construir un perro de nieve que expresa sus pruebas acusaciones Pero mientras más ruida se menciona un problema Mejor ahí ustedes cuando pase por el diálogo Ustedes ahí lo vean y lo producen ¿Ya? Yo ahí Yo continuo No para evitar construir un perro de nieve que expresa sus pruebas acusaciones No para evitar construir un perro de nieve que expresa sus pruebas acusaciones Y así ¡Ese Papyrus sigue con sus puzles! Ok On to black a ver tengo que dirme bien la manera de como parar el... esta wey hago así y ya hago así, hago así y ya bien, solamente hay que hacer este de la espiral jajaja con un gorrito a ver que vas a hacer vamos para acá oh ahí estás ¿qué pasa? a ver que acá no ha visto ah miren what? what? ah es una puta broma parece un golem a ver que pasa si le lanzo el... el palo a ver que hay que hacer no 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 es una puta broma ¡Casi me jode! ¡Ah! ¡Y se va! Ahí voy a decirlo Ah, no, 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 no Ahí vamos a ver qué hay acá Porque debe haber alguna manera de... Pero al menos ahí el perrito ya está... ¡¿What?! ¡¿Dónde se fue?! ¡Ah! ¡Vá, continuare! ¡Ay! ¡Pero ya vamos! ¡Ay, por favor! A ver... Perdona... Deja de ser... ¡Ah! ¡Pero que me ataca igual! ¡Ah! ¡Ah! Deja de ser... pero que coño quieren que haga aquí ok chicos en los comentarios ustedes me piden que hagan que quieren que haga con este puzzle porque no estoy seguro de qué hacer con ella es una puerta pero tiene el símbolo de este de la toriel que nos despedimos en el segundo capítulo y fue muy triste la despedida pero que tiene que ver estos hongos no 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 tal vez sea por el tal vez en este la entrada hacia las catacumbas creo no estoy seguro aquí va jajaja y se debe para arriba de este a ver que hay acá a humano este es tu último detalle el más peligroso contempla el desafío del terror mortal pues no 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 nada es 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 porque estoy a punto de hacerlo bien ¿a que esperas? ¿a que espero? ¿cómo que a que espero? voy a activarlo ya Pues, a mí eso no me parece que esté muy activo Bueno, este desafío parece quizá demasiado fácil para mi celular Sí, no podemos usar esto Es un minoesqueleto con principios Mis puzzles son muy justos Y mis trampas están espertamente cocinadas Pero este método es muy directo No tiene plazo Ah, paseo que se va No es malo ¿Qué estás mirando? Ha sido una trayectoria decisiva para Papyrus Bien ¿Qué? No sé qué va a hacer mi hermano para Si para tú, no se podría entender los ataques azules Bienvenido a Snowden Y entran un puto y matado Hola, mi amigo Hola, mi amigo Ya, mi amigo Gracias. Oh, me fue el túnel. A ver, a ver, a ver eso. Quiero explorar todo el lugar. Hey, tú también eres un niño. No sé por qué llevas una camiseta a rayas. Ah, sí. No sé por qué llevas una camiseta. 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 Ha llegado el momento. El momento que han estado esperando una pelea contra Papyrus, el esqueleto. Prepárense para la batalla. Amigo. Afargento. Ajá. Romano. Permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Sentimientos como ... la alegría de encontrar a otro amante de la pasta, la admiración de las habilidades de otro para resolver puzles, el deseo de que una persona guay y lista crea que tú eres guay, esos sentimientos deben ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo, apenas puede imaginar cómo debe ser sentirse de esa manera, después de todo, yo soy muy genial. Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos, te comparezco, humano solitario, no te preocupes, ya no estarás solo nunca más, yo, el rango Pairos, seré tú. No, no, esto está mal, no puedo ser tu amigo, eres un humano, debo capturarte, entonces podré cumplir mi sueño de toda la vida, poderoso, popular, prestigioso. Ese es Papaios, el nuevo miembro de la Guardia Real. No, joder, ¿por qué siempre tengo...? Joder, esto va, esto va contra mi orgullo. Joder, esto va contra mi orgullo. No, ¡no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! está bien, con la concha me parece que están pensando de que me han puesto a su cita ah así que no lucharás entonces, a ver si puedes con mi legendario ataque azul oye WTF ahora es azul este es mi ataque ñe je 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 me llamo en azul pero eso, hijo de ahora me la saco de la partida me pregunto que debería ayudar pues por el momento puedo saltar para saltar más a ver si están detrás de la oreja vamos a ver más que no estoy creciendo en la cita wow da 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 WTF uy coche de barca aquí va uy en arriba para saltar más alto que hay no 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 es muy débil, te he podido capturar nuestra cinta, ahora te enviaré a hacer una captura de cap, o como sabes lo llaman, nuestro gas ahora estás en la caseta del carro jejeje pero eres un... puedo salir mi guapo puto aquí vamos de nuevo irp i barro 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 Yo no estoy pensando en la cita Oye, ¡AH! ¡Youtubare! ¡Más picado! ¡Ah! ¡Manten arriba! ¡Más salto! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Pero eso ya está! ¡Haciendo más complicado! ¡Manten arriba! ¡Manten arriba! ¡Manten arriba! ¡Manten arriba! ¡Uh! a pero no no sólo estarás sino que ni siquiera querrás irte igual puedo salir puto había una nota hace rato cámara super rápida no 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 cámara cámara super rápida Gracias por ver el video 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 ¡Puto de mierda, maldita publicidad! 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 ¡Puto de mierda! me esta jodiendo subasta me esta jodiendo subasta aqui voy de nuevo me esta jodiendo este juego ya no, no me esta jodiendo este juego si no que el jefe este el papay dios me esta jodiendo y me jodio la puta publicidad de mierda estaba tan cerca si y me esta jodiendo y me esta jodiendo me esta jodiendo No, 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 do, no, o, 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 o. Uy, vamos a dejarlo con todo si repito. No, 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 no. No, pero porque chogué de verdad No, pfff Uy Puta Dejo de put- Ah, porque chogué de verdad Puta No, chogué de verdad No, 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 no Uy Por favor Ay, ay, ay Ay, colchito vale Noooo No, 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 no Ah, colchito vale Aquí va Ay, ahí, ahí ahí No, chogué de verdad ¡Ah! No porque el choco es nuevo en esa parte ¡Ah! 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 No puedo utilizarlo, a ver... ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ve! ¡Me extrajé! ¡No! ¡Ve! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Nooo! ¡Eso lo veremos! ¡Nooo! ¡Oh, qué mal! ¡Solución! ¡Último! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dios 3! ¡Eso es mi ataque que empieza! O sea, ¡oye! ¡Para estúpido! ¿Me oyes? ¡Para de publicarse con eso! ¡Oye! ¡Que dan 0! ¡Bueno, ya! ¡Tengo que hay que empezar! ¡No! 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 ¡ no 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 lo crees ah no jodas po pudo por favor dime gracias bueno de verdad si te veo temblando de miedo por tanto yo el ganador me dijo otorgarte la clemencia te perdonare ahora es oportunidad de aceptar mi vida perdonar joder tio no ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tu online va a estar muy decepcionada conmigo nunca me uniré a la guardia real y mi cantidad de amigos se quedara estancada en serio quiero que se haga un amigo bueno supongo que puedo hacer una concepcion por ti capitale ni siquiera debemos de ir a la zona y ya estoy en la friendzone friendzone significa sonar amigos eso es todo que quien diria que lo que necesitaba era para ser amigos era darle puzzle terrible y luego luchar me hace enseñar mucho humano por ello te otorgo como permiso para pasar por aqui te de direcciones hacia los orificios y continúa adelante hasta llegar al fin de la cadena cuando llegues cuando llegues a la capital cruza la barrera es el sello mágico que nos mantiene atapados aqui cualquiera puede entrar pero nadie puede salir es otro alguien con un arma muy curiosa como tu por eso el rey quiere adquirir un humano quiere adquirir abrir la barrera con el poder real y los monstruos podríamos volver a la superficie o casi se volvió el siente para llegar a la salida deberá pasar por el castillo del rey el rey de todos los monstruos eres bueno es un gran buenazo todo el que todo el mundo ama a ese tío estoy seguro de que si le que si le dices disculpe señor demur puedo señor demur tremur pudo irme a casa que te queda hasta la barrera el mismo en fin ya basta de hablar estar en casa siendo un amigo bueno no dudes en venir ya hasta tener esta necesita bien ¡Ey! ¿Te das el cabello también para ir a verla? ¡Alucinante! ¿A que es la más guay? Cuando sea mayor, quiero saber cómo va a ir. Oye, no le digas a mis padres que están aquí. Todo lo que da sentido a mi vida es picar florecos. Nadie puede saberlo. ¡Ey! Nunca has visto un tío con dos trabajos. Por suerte, dos trabajos se pica del doble de descanso. Ya voy al bar de Bigly Puntas. Vale, no sé si intentaré que abandonarme el puesto de un momento. Por aquí, conozco un ataco. Un ataco rápido, ¿eh? ¡Hola a todos! ¡Hola, Sans! ¡Hola, Sans! ¿Habías venido a desayunar hace unos minutos? ¡Nah! Hace como media hora que no desayunas. Debes de estar besándome en el almuerzo. Ven, ponte cómodo. ¡Ups! ¡Cuidado! ¡No te necesitas! ¡Puta! ¡Me necesito disfrutar! ¡Suscríbete! ¡Uno a otro abuelito le gusta poner cojínos de preparadas! En fin, vamos a pedirlo. ¿Qué te parece? ¡Pata de las hamburguesas! ¡Hamburguesa! Mola, claro que mola También molaría si llevaría a cesargarlo de fiesta Solo se lo quitaría si fuera a sorpresa No, bueno, al menos Lola ¿Y cómo eso quiere decir que lo llevas puesto en la ducha? Aquí viene el papel ¿Quieres el chup? Que aproveche Alba dice que... Ahí va La tabla saca, y todo el chup de la bodega es de tu comida Ups No, 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 puedes tomar la comida De todas formas, no tengo hambre En fin, bueno o no, debes admitir que el Papad Eur se esfuerza mucho Y como sigue tratando de ser parte de la guardia real Un día fue a la casa de la líder de la Guardia Real y le rogó que le dejara entrar a la guardia. Por supuesto, él cerró la puerta porque era una lucha. Pero al día siguiente despertó y vio que él seguía ahí. Al rey de suerte dedicación decidió entrenarlo como guerrero. Aún es un trabajo en progreso. Vamos a seguir, quería preguntarte algo. ¿Has oído hablar de una flor parlante? Así que lo sabes todo. La flor eco. Están por toda la morisma, la maligna. Diles algo y lo repetirá una y otra vez. ¿A qué? ¿A qué viene esto? Bueno, mi papá Elon me contó algo interesante el otro día. A veces, cuando no hay nadie alrededor, aparece una flor y le susurra cosas. Cumplidos, consejos, admiro, ánimos, predicciones. Raro. Alguien debe estar usando una flor eco para gastarle una flor. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias. Ese es gaso ha durado lo suyo. Acuérdate que me arrastras en el trabajo tanto tiempo. Oh, por cierto. Estoy pelado. Puedes pagar la venta. Puedes pagar la venta. Puedes pagar la venta. Puedes pagar la venta. ¡Eh! ¡Pero me estabas jodiendo! Puto. Hijo de. ¡Hijo de la gran puta! ¿Me jodiste? No. Es roma. Puedes pagar mi cuenta. ¡Hijo de puta me jodí! Por cierto. ¿Me iba a decir algo? No, se me había olvidado. ¡Hijo de! ¡Te voy a partir! ¡Te voy a partir de la guerra! ¡Todo está! ¡Todo se fue! ¡No me jodas de nuevo! ¡Hijo de puta! ¡No me jodas de nuevo! Así que he puesto para tener... ¡Esto no se puede! ¡No me jodas de nuevo! ¡No me jodas de nuevo! ¡No me jodas de nuevo! ¡Por favor! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡A tu casa no me digas! ¡Mi casa! Maldito, estoy Y no lo pueden atraer Así que No dice que no lo volveré a atraer Olvídalo Olvídalo Esta es la roca mascota de mi metal Siempre se olvida de metal Hombre, tengo que hacerle alcanza Si has terminado de nadar, podríamos destruir Pero lo que la gente hace es la situación ¡PUTO! No, 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 no Una roca mascota de mi metal Siempre me recuerda que es importante la vida ¡PUTO! 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 Vamos a aprisionarnos ¡PUTO! 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 Ok. ¡Descendieron de los monos, idiota! No hay nada más que hacer. Pues, si yo lo siento todo, ¿qué? Joder, tío, me van a joder. Vale. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me van a joder, tío! ¡Me van a joder! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Esa tirita pegada a ti! ¡Llevar ropa aún ahí! No, más sobre eso... ¡Ates también llevar sopa! ¡No! ¿Podría ser? ¡Alguien salió conmigo desde el principio! ¡Eh! ¡Digo! ¡Larraba! ¡Ah! ¡Nie! No hay tiempo que te arrasen de verdad. ¡Tambios malas! ¡Colte flores! Gracias por ver el video. 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 ¡Fuuu! 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 ¡Fuuu!